¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Correcto Ángel Balama! ¡Suscríbete! ¡Artiste número 1! ¡Suscríbete! Arcanal Agarralo trabajando es el Toro ¡Gracias por ver el video! 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 Lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Ya es demasiado tarde ¡Guárale! ¡Un grito! Si vinieron están presentes aquí en su casa ¡Pico Rivera! ¡Pico Rivera! ¡Arriba el pico! Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda Lo niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas ¡Ea! ¡Ea! ¿Cómo dice? ¡Solo! Que entiendas que un amor Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo tienes que entender Ya es demasiado tarde Ya es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá ¡Muérale! ¡Ahí quedó! Quisiste estar allá ¡Qué bonito! ¡Un aplauso para el mariachi! Y nuestra independencia de México ¡Sí, señor! Un saludito a toda la gente de Monterrey Que pocos hay, ¿eh? No se quisieron venir por acá, ¿verdad? Vamos a continuar ¿Cómo lo están pasando? ¡Yolanda! ¡Bien, a gusto! ¡Preciosa! ¡No!